Muchísimas gracias a todos por estar. A partir de los saludos y las distintas homenajes que se nos fueron haciendo en la semana, porque ya todos sabemos, el fallecimiento no solo del presidente del Fortín, sino del dirigente de hace muchísimos años del Fútbol de Salto, de Salto y de la zona. Es así que tanto la familia como el club, a partir, como decía, de todos los reconocimientos que se fueron dando durante esta dura semana, decidimos hacerles lo que llamamos un homenaje, pero en realidad es un reconocimiento. Antes que nada, queremos agradecer a la Municipalidad de Salto, a la Liga de Fútbol de Salto, a todos los clubes de la Liga de Salto, a la Liga de Fútbol de Arrecifes y a todos sus clubes, a la Liga de Fútbol de Julín, junto con todas las instituciones, a la Liga de Salto, al colectivo de Arrecifes y de Junín, al cuerpo técnico y a los jugadores actuales del Fortín, que nos brindan un presente maravilloso, al partido GEN, a ex jugadores y a ex técnicos y colaboradores del Metro Club, que nos realmente superó lo que cualquiera podía esperar los estudios que recibimos. Especialmente también queremos saludar a los que ya están por llegar, a los hogares del Niño, porque es una institución, más allá de su trabajo, ha colaborado muchísimo con el club y se ha logrado una simbiosis como pocas veces se da. También, especialmente a toda la prensa, a la prensa en su conjunto, de los cuales hemos recibido un trato maravilloso esta semana. Por supuesto, para todos nuestros colaboradores desde hace más de 12 años, que están junto a este club y acompañando a la Comandereja en el sueño de hacer el Fortín. Por supuesto, a todos nuestros amigos. Sin hecho, es muy difícil hacer cualquier cosa. En este caso, nuestros amigos fueron los que apuntalaron este club y lo que hicieron que fuera posible. Por supuesto, sin más que agradecimiento para absolutamente toda la comunidad de Sal. Por supuesto, como decía, todos nuestros colaboradores, muchos están acá, otros no pudieron venir. Algunos estuvieron, otros están. Seguramente alguno más se sumará, pero infinitamente gracias. Cuando uno plantea un homenaje, dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos homenajear? En principio, como era el alma mater de nuestro club, fundador, presidente, técnico, de todo. Entonces, decidimos, junto con los integrantes de la Comisión Directiva, nombrarlo como presidente de Sanicio, simplemente para que en cada cosa que haga el Fortín, ya no hay más por el resto de su vida, lleven los hombres dentro de los carismáticos. Como decía, recibimos muchos saludos, es imposible agradecer a todos. Por eso, ya pedimos disculpas si nos escapó alguien, si a alguien no le agradecimos, o si a alguien se nos escapó en esta invitación, no sirve alguna disponibilidad. Señor Guillermo DiMarco y familia, de nuestra mayor consideración, por intermedio de la presente, queremos llegar a usted y por su intermedio a su familia, para acompañarlos en este difícil momento y expresarle nuestras más profundas condolencias por el sensible fallecimiento de su señor padre, Héctor DiMarco. Para nuestra liga y mesa directiva, se trata de una irreparable pérdida, no solo como presidente del club del Fortín, sino además como amigo, y como una persona apasionada por este hermoso deporte que nos une, que es el fútbol. Deseamos que su alma descanse en paz, y que usted y su familia toda encuentren pronta resignación por tan importante pérdida. Poniéndonos a vuestra disposición, aprovechamos para saludarlo atentamente. Secretario y Presidente Garabano Jorge. ...el constante aporte en el sueño de construir una sociedad más inclusiva, socialitaria, y que abarca los valores puros del deporte, girables en lo que se funda desde la institución, y va a ser destinado a distintas instituciones y personas de nuestra sociedad. Vamos a arrancar esta presentación, todavía no llegaron, pero igual lo vamos a hacer y se lo vamos a entregar al señor Intentente. Como decíamos, hay una institución a la cual el viejo quería muchísimo, y trataba de darle lo mejor y tratar de trabajar en conjunto. No hay duda de que es una institución que hace muchísimo para las niñas en las seis años, y cada día tiene la suerte de trabajar más con eso, y es un reconocimiento para el lugar de vida. Gracias. 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 Gracias.